Amigos de Entérate24, te presentamos algunos acontecimientos sucedidos un 20 de agosto en el mundo. En el año 1000 se crea el estado de Hungría. En 1813 se inaugura el primer observatorio astronómico de América. En 1920 la emisora WWJ realiza la primera transmisión radial de la historia. También en 1920 se funda la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL. En 1960 Senegal se independiza de Malí. En 1975 Estados Unidos lanza la sonda Viking 1 con dirección a Marte. En 1977 lanzan el Voyager 2 para pasar por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En 1991 Estonia se independiza de la Unión Soviética. Hoy es el Día Nacional del Bombero. Si quieres saber más de esta y otras informaciones visita entérate24.com y síguenos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.